Las heridas crónicas son aquellas que tardan más de 6 semanas en cicatrizar debido a varios factores como alteraciones en la circulación, infecciones, un sistema inmune que está más deprimido o inflamaciones de los tejidos adyacentes a esta herida. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre el tratamiento nutricional en las heridas crónicas. Presten mucha atención. Y estamos ya junto a Christine Kreindl, ella es nutricionista, nos acompaña para hablar de las heridas, heridas crónicas y el rol de la alimentación, de la nutrición en estas heridas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Christine. Gracias a ti. Christine, hablemos un poquito, ¿te parece cuál es la experiencia que existe hoy día desde el punto de vista clínico, de las investigaciones que se han hecho respecto de cómo ciertos alimentos, ciertos nutrientes, nos podrían ayudar a mejorar heridas crónicas, ¿no? Bueno, en realidad la evidencia hace varios años ya se está generando más, digamos, pero en Chile es un tema que no se habla mucho, hasta hace poco, y los alimentos que tienen específicamente proteínas o ciertos nutrientes como el zinc, selenio o vitamina C van a estar promoviendo la regeneración de estas heridas. Finalmente la nutrición vendría a ser como el ladrillo que está armando la casa para que finalmente se pueda generar esta construcción de tejido en el caso de la herida crónica. Correcto. Ahora, tú hablabas de las proteínas, solamente las proteínas, algunos tipos de proteínas, la gente ya conoce el concepto aminoáceo porque las personas que ven Doctor en Casa ya le hemos educado respecto a eso, que son los ladrillitos que contribuyen las proteínas. ¿Cómo es eso? A ver, aparte de las proteínas hay otros nutrientes, pero si nos referimos a las proteínas en específico, sobre todo a las que tengan aminoáceo esencial. Los cuales son los aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar, sino que necesitamos que los ingerir de la dieta, ¿no? ¿Cierto? Como sobre todo lo que están en las proteínas de origen animal, carnes, pescados, lácteos principalmente, ¿ya? Y además de eso tenemos otros nutrientes como el zinc, que va a estar ayudando a todo lo que es la respuesta inmune, y al mismo tiempo el aumento de la proliferación de las células. Y el zinc está sobre todo en alimentos como los mariscos, los pescados, también en las carnes y también en algunos frutos secos. En el caso de la vitamina C, que sería la otra vía, es un nutriente súper importante porque está favoreciendo la síntesis del colágeno. Y ahí el colágeno finalmente es el sostén de todo el tejido. Y ahí ya se conoce a todos alimentos que tienen vitamina C, los cítricos, el limón, naranjas, kiwi, pimiento, tomate, hay varios alimentos que tienen este nutriente. Hablamos de heridas crónicas, pero quizás sería bueno que nos pudieras comentar en qué tipo de heridas crónicas, por ejemplo, la nutrición o esta alimentación tiene efectos importantes. Claro, las más frecuentes en nuestro país tenemos en primer lugar las úlceras por pie diabético, que se generan principalmente por una diabetes mal compensada a lo largo del tiempo. En segundo lugar también tenemos las úlceras venosas, que son una de las heridas crónicas más frecuentes en Chile. Y finalmente las úlceras por presión, que se dan principalmente en pacientes bajo peso y que estén mucho tiempo acostados. Correcto. Y en tu experiencia clínica, cuéntanos un poquito qué ha pasado con pacientes que te ha tocado atender y cómo ha sido esa evolución. No sé si tienes ahí en la memoria algún caso. Sí, hay un caso que en particular para mí es bastante emotivo. Es un paciente que tenía una úlcera venosa alrededor de hace 15 años, o sea, mucho tiempo, con herida abierta. Estas heridas son crónicas y en realidad son crónicas de muchos años de duración. Y este paciente había tratado con curación avanzada, con hartas terapias, pero nunca había probado con la nutrición. Y entonces empezamos con terapia nutricional no enfocada en bajar de peso, porque generalmente asociamos siempre la nutrición a bajar de peso. Y acá no necesariamente ese es el enfoque, sino que primero es cicatrizar, la regeneración. Entonces, acá lo que se hizo es que se aumentó la cantidad de proteínas, agua que el paciente estaba consumiendo, mejorar los alimentos que estaba seleccionando, y la herida empezó a cicatrizar y fue una herida que se robó en tres meses, junto, lógicamente, con la terapia de curación avanzada, la terapia de enfermería. Entonces, fue una experiencia bien gratificante, pudo volver a trabajar, se pudo integrar a sus actividades familiares como lo hacía anteriormente. Entonces, aquí vemos el impacto real que tiene la alimentación en estos pacientes, y que con pequeños cambios, efectivamente, tiene una ayuda importante en la regeneración. Y acá también se generan hábitos después de por vida, para evitar que vuelvan a aparecer estas mismas heridas. Correcto. 15 años, fíjate, padeciendo esto, y tres meses para recuperarlo. Tremendo trabajo de equipo, y es súper importante lo que tú dices, ¿no? Hay un trabajo de equipo acá, la nutrición, los cuidados de enfermería, ¿no es cierto? Que son súper importantes, incluso, incluso, deberíamos decir también lo que tiene que ver con lo psicológico, ¿no? Un paciente que ha estado 15 años así, claramente, emocionalmente, estar pésimo, y hay que también, esa área también, abordarla. Por supuesto, recuperar la autoestima, el amor por sí mismo, para motivarse a cambiar, que yo creo que es uno de los puntos más importantes. Quererse un poquitito también para tomar la decisión de cambiar, y hacer el esfuerzo por modificar hábitos que tienen un impacto directo, finalmente, en la salud de estas personas. Entonces, las de la alimentación hoy día, ¿existen en Chile suplementos? ¿También ustedes manejan ciertos suplementos como para poder apoyar este balance nutricional que permita ir mejorando la piel? Exacto. Sí, existen varios suplementos, tanto como de proteínas, como también de aminoácidos en específico, que tienen agrado vitamina C, zinc y otros componentes, y efectivamente son una ayuda bastante importante para la regeneración y cicatrización, siempre y cuando se acompañe de la base que es la alimentación, digamos, habitual por bioral. ¿Qué quiere decir esto? Un suplemento por sí solo no va a ser útil si no se acompaña de una alimentación adecuada. Entonces, tenemos por un lado la terapia con la alimentación, por otro lado la terapia con el cuidado de enfermería, y finalmente la suplementación si fuera necesario. Exacto. Perfecto. Muy, muy interesante, Cristín. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar hoy día con nosotros en el programa, y que las personas en la casa, ¿no es cierto?, ya comprendan de que estas heridas, las que ha mencionado muy bien ahí Cristín, se manejan desde el punto de vista de la enfermería, con todos los cuidados que son súper importantes, pero hoy día hay un pilar también muy, 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 muy fundamental, muy importante que es la alimentación, la nutrición. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos ahí vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Chao. La nutrición es un aspecto importante en el manejo de las úlceras y de las heridas, tanto para la prevención como para su tratamiento. Una ingesta adecuada de calorías, de proteínas, líquidos, vitaminas y minerales son esenciales para el mantenimiento de la integridad de los tejidos. Siga junto a nosotros en Doctor en Casa, recuerde visitarnos en nuestra página web www.mundodec.com Estamos en unos minutos junto a ustedes.